Ya no me fallo, gano a mi male Que bien me sabes, como te sales No había visto nunca nada tan bonito andar Por estas calles La dicen los mayores Pa' mi es un favor hacerte favores Más bonita que un campo de flores Virtudes y pasiones Cuando me voy me dice Nene no me falles Salgo bienes de mis males Tales talismanes solo salen cuando en los jodidos bien te sabes Me he tirao quince años escupiendo odio en micros Ya no me aportan no se si me explico Te quejas y irritas chico Si no haces na' pa' cambiarlo No se si es lícito Fala y pico Siempre diguin chico Apilitas en el tocadiscos Dando brincos como niños Dando pingos con las jambas por el barrio Quieren lío, si quieren más sigue el río Pa' llorar pues me río tío Dilo, jodo en ritmos repentino No me arrepiento de lo que pudo venir pero no vino Porque todo lo que tengo lo conseguí yo lleno Grimo win pongo flows gordos con estilo Y un super pop Katie Bello Val Na ob Gracias por ver el video.